Bueno, esa es nuestra figura de McDonald's, Jordan Chávez, que le vaya muy bien a este joven prospecto de jugador. Pero bueno, vamos a hablar de esos prospectos de jugadores que ya viven en nuestra ciudad, que están tratando de ingresar a la Atlanta United FC, equipo que conoce muy bien, Rodrigo, bueno, sus partes de divisiones inferiores. Este equipo, usted que está desde adentro, como lo decía usted hace un momento, pero ¿por qué está contratando jugadores? No hay tanto rumor de jugadores y de técnico nada. Bueno, lo que pasa es que no es un tema sencillo, no es fácil contratar un entrenador o jugadores cuando el torneo solamente va a empezar el próximo año. Muchos jugadores tienen el problema de que no pueden estar inactivos por seis meses. Bueno, pero los mandan a préstamo, al técnico no lo pueden mandar a préstamo, ¿no? Al técnico no se pueden mandar a préstamo y creo que la visión del club es hacer las cosas de la mejor manera posible y sin apurarse, sin tomar decisiones que puedan perjudicar o que se puedan arrepentir en un futuro. Creo que de los técnicos que se están entrevistando o viendo como posibles guías del equipo, va a salir uno dentro de las próximas dos o tres semanas. Pero bueno, entonces sí se están entrevistando técnicos porque hay muchos rumores en cuanto a jugadores que Tito Villalba de Argentina llega al equipo, que ya es comprado por el equipo. Hay un defensor, un delantero, perdón, de la selección de Trinidad y Tobago que también se dice que ya fue comprado, que va a ser prestado para otro equipo. De hecho en Trinidad hay cinco ya contratados en el equipo, pero nunca se habla de técnico y ni los rumores salen por técnicos, ¿no? Bueno, y lo extraño es que yo veo que si no hay un técnico, también las conversaciones tienen que ser técnico-director deportivo para contratar. Exacto, eso es cómo contrata un jugador. ¿Cuál va a ser el esquema? ¿Cuál va a ser el dibujo o los jugadores para su sistema? Esa es la parte que creo que están atrás, pero si Rodrigo dice que en dos o tres semanas podría darse alguna noticia, creo que sería lo más conveniente. Más allá de que se puedan arrepentir o no, yo creo que deberían de tomar una decisión porque hay jugadores como tú mencionas, Héctor Villalba de San Lorenzo, la semana pasada creo que hicieron oficial la venta en 2.5 millones de dólares, será prestado el Cholo de Tijuana. O sea, hay opciones para que puedan ser cedidos a préstamo y puedan tener la posibilidad... ¿Qué dice Rodrigo? ...de jugar. Porque la NNN se contrata, pues. Obviamente que lo ideal es lo que dice Alex y porque lo vivimos nosotros de cómo poder formar un grupo de jugadores que pueda representar al club. Creo que es muy difícil hacer eso, toma tiempo, dos o tres años de poder conformar un plantel con los jugadores adecuados y no con la visión de uno como director deportivo o del otro como entrenador solamente, se necesita esa... Pero una pregunta para ustedes, que usted fue director deportivo de Silverback y usted técnico de Silverback en el mismo momento. ¿Cuándo se contrata un jugador, de quién es la decisión? ¿Del director deportivo o del técnico? De ambos. De ambos. Yo creo que lo más importante es que haya sintonía, de que se sienta el fútbol o que se vea el fútbol de una manera muy similar, con una filosofía similar y por ahí deben haber habido dos o tres que no coincidíamos, pero a la larga el director deportivo se dio y el técnico los contrató. Pero es un tema muy difícil porque además uno los ve jugar jugadores que juegan bien y que a lo mejor por química con el resto de los compañeros o por la manera de jugar no cuajan bien con el equipo y hay que sacarlo. Esos son muchos ingredientes, por eso es que no siempre todos acertan. Aquí en Atlanta, United, parece que es la decisión del director deportivo hasta el momento. Pero vamos contigo, Greg.